Celín, muy buenos días para ti y para los amigos de la noticia. Tal como lo han anunciado, los 650 funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana continúan desplegados en las principales vías rápidas de la Gran Caracas. Esto para brindar tranquilidad y seguridad a los usuarios y usuarias de estas vías de comunicación. Pero para conocer cuáles han sido los avances que se han obtenido desde la puesta en marcha de este plan, vamos a conversar con el comisionado Luis Fernández, quien es el director general de la Policía Nacional Bolivariana. Sí, efectivamente. En la mañana de hoy nos encontramos en el puente Salvador Allende, acá en Plaza Venezuela, haciendo un monitoreo de lo que ha sido un ejercicio, el despliegue del servicio de seguridad permanente en las vías rápidas, en los cuales hemos desplegado 650 funcionarios, tenemos 50 patrullas y tenemos 400 motocicletas divididas en dos turnos, que tienen la responsabilidad de custodiar 68 kilómetros en los que son los 5 circuitos de las vías rápidas. Y aquí hemos dividido el primer circuito que va todo lo que es la autopista Francisco Fajardo, es decir, desde Caricuado hasta el distribuidor metropolitano. Hay un segundo circuito que comprende la avenida Boyacá, o conocida como la Cota 1000. Tenemos un tercer circuito que está dentro de lo que es el kilómetro cero de Tazón hasta el Valle, un cuarto circuito que va desde Prado del Este hasta el centro, y el último circuito que va desde el kilómetro cero del Valle hasta el distribuidor Los Flores, en Catia. En este trabajo que tenemos, en lo que es este ejercicio, digamos de este despliegue, que en los próximos días será oficialmente aperturado por el señor Ministro del Interior, podemos ofrecer que desde el día viernes hasta el día de hoy, hemos logrado la detención de 10 personas. Entre ellas, se han neutralizado tres bandas que operaban en las autopistas, una de ellas, casualmente, el rescate que se hizo del señor Carlos Martínez, un empresario que había sido secuestrado, y el cual, pues, en el momento que se desplazaba por acá, en la coordinación que se hizo con la Dirección de Inteligencia Estratégica Criminal, se logró su rescate y se logró además la aprehensión de uno de los delincuentes, quien además de estar involucrado en ese hecho, pues tiene una investigación por unos cinco hechos de secuestro por el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas. Este trabajo lo estamos monitoreando, el sistema de comunicaciones, recuerden ustedes que está asociado a un concepto novísimo que es el patrullaje aéreo a través de helicópteros que han sido dispuestos a la Policía Nacional, va a seguir fortaleciéndose como consecuencia de estas evaluaciones que se hacen a través del sistema de comunicación, el sistema de patrullaje motorizado, el sistema de patrullaje vehicular, el sistema aéreo, y la incorporación y el fortalecimiento de la Dirección Estratégica Criminal que nos va a permitir detectar de forma temprana en algunos sectores sensibles de estas vías rápidas donde con alguna frecuencia se cometen hechos delictivos, fundamentalmente en las denominadas horas pico, donde algunos conductores son objetos de delitos contra la propiedad. ¿Cuánto ha funcionado las horas en las que están desplegados todos estos funcionarios? El servicio tiene un despliegue de las 24 horas, el servicio motorizado tiene un despliegue que hasta horas de la noche, que por razones de seguridad, pues obviamente no pueden estar en la madrugada, pero en la noche está fortalecido con el patrullaje a través de vehículos, pues de patrullas y las unidades de inteligencia. Este es un servicio de orden permanente, es decir, un servicio que vino para quedarse en las vías rápidas y que además debe irse fortaleciendo como consecuencia de todos los diagnósticos que haga la Policía Nacional. Muchísimas gracias, agradecemos a Luis Fernández, quien es el director general de la Policía Nacional Bolivariana, a propósito de este plan, este operativo permanente de seguridad en las vías rápidas de las ciudades de Caracas. Recordamos que son circocircuitos los que conforman este plan de seguridad, uno de ellos es la avenida principal de Boyacá, la autopista Prados del Este y del kilómetro cero del Valle. Es importante también destacar que este operativo está desplegado durante las 24 horas del día para brindar seguridad y tranquilidad a los usuarios y usuarias de estas importantes vías de comunicación. Es oportuno también informarle a quienes nos están organizando a esta hora que pueden comunicarse al 0800 Polinat para denunciar cualquier situación irregular que se les registre en las principales autopistas de la Gran Caracas. Esta es la información, Jocelyn, y con ella retornamos contigo. ¡Gracias!